Vamos a ver imágenes ahora que realmente llaman la atención, sobre todo porque los protagonistas serían doctores en derecho y nada más y nada menos que están postulados para el Consejo de la Magistratura. Por eso es que tanto llama la atención que hayan querido, como se puede ver más o menos en la imagen, querer copiarse uno del otro. Una práctica inclusive escolar. Pero sí, así funciona el sistema. Estos candidatos a la Corte Suprema de Justicia estaban realizando, según ellos, un acto inapropiado. Profesores copiando en pleno examen. Los protagonistas de este nuevo bochorno en el proceso de selección de la terna de candidatos para la Corte Suprema de Justicia son los doctores Rubén Darío Romero y Oscar Rodríguez Kennedy, ambos docentes de la Cátedra de Derecho Penal. La prueba de conocimientos generales y específicos impuesta por el Consejo de la Magistratura fue transmitida vía internet, hasta que los dos postulantes fueron vistos en una actitud sospechosa propia de escolares o estudiantes secundarios que no se prepararon y procuran aprobar de cualquier manera el examen final. Rodríguez Kennedy, quien alcanzó 18 puntos de los 20 posibles, alegó en su defensa haberle pedido prestado simplemente un bolígrafo a su colega Romero Toledo, quien totalizó 15 puntos. Esta situación que generó indignación, al menos en las redes sociales, obligó al organismo seleccionador a realizar una conferencia de prensa para calificar lo acontecido como un acto inapropiado. Debemos convenir de que no se pudo determinar si ha habido intercambio de criterios en relación al examen, de que hubo intercambio de palabras pero hasta ahí. Entonces no podemos definir si fue un intento o fue un fraude. Entonces, por lo menos por de pronto, es una conducta inapropiada a la hora del examen. De acuerdo al diputado Roberto González, el denominado acto inapropiado será evaluado a profundidad en el momento de la preparación de la terna de candidatos para reemplazar a la doctora Miriam Peña, quien dejó la Corte Suprema de Justicia el mes pasado luego de alcanzar los 75 años de edad. De los 23 doctores, casi todos docentes universitarios que rindieron el examen, solo 5 alcanzaron el máximo de 20 puntos.